Se llevará a cabo en Barranca Bermeja el primer Pan Picnic, con el fin de que las familias barranqueñas disfruten de espacios agradables en la ciudad. El evento se realizará este viernes 23 de julio en la cancha Cotra Eco. Invitamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja, especialmente las familias, a que se encuentren este 23 de julio en la Cotra Eco, en nuestro primer Pan Picnic del distrito. Es un evento pensado para ustedes, para el encuentro, para resignificar los espacios, para compartir en un espacio campestre dentro de la zona urbana. Allí estaremos articulados con entornos seguros, viendo cómo la familia se reúne, cómo puede compartir esas delicias de nuestras panaderías tradicionales y modernas, y que por supuesto lo hacemos en el conmemoración del Día del Panadero. Entonces la Secretaría de Empleo y Empresa de Emprendimiento los espera en esta tarde de encuentro. Esta actividad se realizará en el marco del Día del Panadero, en donde panaderías tradicionales y modernas se involucrarán con el fin de abrir este nuevo espacio de esparcimiento en el puerto petrolero. El pan estrella que queremos ese día que la comunidad conozca es el pan de pesto, el pan de finas hierbas. Es ideal para tu sándwich, para que lo comas con queso o el pan solito. Tenemos también pan de tomate, hay pan de ajo, pan de cebolla, de cereal. Tenemos una línea muy completa para todos los gustos. La invitación es para que las familias barranqueñas lleguen a la cancha Cotraeco a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, y disfruten de esta nueva actividad en la ciudad. Gracias por ver el video.